El curso de entrenamiento de potencia trata el desarrollo de la potencia como una de las valencias físicas o una de las derivadas de la fuerza donde se combina fuerza y velocidad. Básicamente es hacer como el cliente o el atleta sea más rápido. En las partes prácticas se van a analizar los principales ejercicios de potencia tanto para tren inferior como para tren superior. Después de haber visto los conceptos importantes vas a ver distintas herramientas para trabajar. Herramientas como balones medicinales, herramientas de potencia con cuerdas, con bancos, con diferentes elementos e inclusive con los elementos de suspensión. Vas a mejorar tu potencia y vas a entender por qué estás mejorando. Este curso me gusta porque se analizan las curvas fuerza-tiempo y fuerza-velocidad. En la parte teórica vamos a analizar en el curso de potencia fundamentalmente todo lo relacionado con las adaptaciones crónicas neuromusculares, agudas y crónicas neuromusculares que se producen en el cuerpo. La coordinación dentro del músculo, la coordinación entre los músculos y la capacidad que tiene el cerebro de enviar información para que la fibra muscular se active en poco tiempo. Este curso está dirigido a todo tipo de entrenador que quiera mejorar la performance de su atleta para deportes de golpeo, altes marciales, boxeo, saltos, carreras de velocidad, deportes colectivos como fútbol, rugby, volei, fútbol americano. La hipertrofia muscular llega a veces a estancamientos donde el entrenamiento de la potencia puede romper esas barreras y mejorar el rendimiento aún en el mundo estético. Cualquier persona aunque no sea entrenador puede tomar este curso porque va a aprender conceptos básicos que puede llevar a la práctica con sus futuros clientes.